Arenosa, arenosita Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja Arena, arenita, arena atafa mi huella Para que las bendimias, mi vida, yo vuelva a verla Para que las bendimias, mi vida, yo vuelva a verla Luna de los medanales, lunita que falla teña Luna de arena morena, en carnavales de ausencia Luna de arena morena, en carnavales de ausencia Deja que beba en tu vino, la sabia que falla teña Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Arena, arenita, arena atafa mi huella Para que las bendimias, mi vida, yo vuelva a verla Para que las bendimias, mi vida, yo vuelva a verla Para que las bendimias, mi vida, yo volva a verla Para que las bendimias, mi habit 01.01.002-,